Tuvimos todo el partido para poder ganarlo, lo estuvimos ganando en los últimos 5 minutos. Nos complicó y bueno, la mala suerte es que mi compañero le coloca a mí y la mete él y eso le pierdamos. Rápidamente vinieron tus compañeros, te dijeron levantá la cabeza, ya está, no pasa nada. ¿Qué sentís en este momento? No, uno de los que trabaja día a día para lograr grandes cosas, estuvimos ahí, veníamos buscando el objetivo y se nos fue de ahí de las manos. ¿Creen que después de la expulsión empezó a sufrir un poco más el equipo? Sí, mucho. Como te digo, hicimos muchos cambios también, que bueno, no nos supieron responder como nosotros queríamos, pero lastimosamente terminó así. Por último, ¿qué le pasó a Zabla que se le escapa de las manos en los últimos minutos? Y nada, son cosas de fútbol, creo que tuvimos muchas... Bueno, ahí se acerca, justo de Giorgi también, el arquero, abrazarlo, esto muestra la experiencia. Bueno, ¿qué te decía Carlos? No, que me levante, que vienen cosas mejores y hay que seguir en esto.